Diputados, nuestra Constitución establece un sistema de pesos y contrapesos. El veto confiere al Presidente la facultad de neutralizar temporalmente todo acto que pudiera ser lesivo para el Ejecutivo. Pero esta figura tiene alcances limitados, limitados por la propia Constitución, porque el veto en materia presupuestal que entraña una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados resulta notoriamente improcedente, pues atentaría contra el imperium que otorga la Constitución a este órgano colegiado. El 72 constitucional es claro al señalar que el Presidente no veta leyes o decretos, sino que simplemente objeta proyectos de ley, pues al existir ya una ley o decreto, es notorio que ha precluido la posibilidad de utilizar su facultad de veto. Existen actos legislativos que no son susceptibles de veto. Su propia naturaleza nos indica que no son vetables. Y este precisamente es el caso. El presupuesto no es susceptible de ser vetado, porque es claro que no estamos frente a un proyecto de decreto, sino que estamos frente a un acto concluido y perfecto, sustentado en el poder soberano de la Cámara de los Diputados. Resulta fundamental que los planes y programas gubernamentales del Ejecutivo que establece el destino de los recursos públicos plasmados en el presupuesto de egresos sean conocidos, modificados y aprobados por la soberanía popular. Otorgar veto presupuestal al Presidente de la República debilita al Poder Legislativo, restándole fuerza a la voluntad popular expresada por los diputados. No es de extrañarse que el Partido Acción Nacional, con su Presidente Calderón, pretendan debilitar a esta Cámara. La afrenta de la división de poderes que en la primera de las siete leyes constitucionales de aquella Constitución Centralista de 1836, en la que el Supremo Poder Conservador asumió un poder omnímodo, arrancando a esta Cámara su facultad exclusiva en materia de presupuesto, es solamente historia legislativa. Ese Supremo Conservador que hoy quiere revivir encontrará con nuestro voto a favor del dictamen nuestra más enérgica oposición.